Hola, soy Lilian Guego y en esta cápsula de video te voy a comentar algunas cositas vinculadas a la posibilidad de generar ingresos, de tener abundancia en tu vida con los productos de Young Living, con el negocio de Young Living, con la oportunidad de hacer una carrera y de avance de rango en la compañía. Entonces, aquí te muestro en cuatro ítems las doce formas de ganar dinero con Young Living. Ganar dinero implica que si tú compras algo a dos y lo vendes a tres, estás ganando un peso. Tú puedes ganar dinero comprando cubrebocas, tema muy de moda en este momento, a un euro y venderlo a 1.30. Y estás ganando 30 centavos. Si estás en México, puedes comprarlos a 20 pesos, venderlos a 24 pesos y ganar 4 pesos por cubrebocas. Entonces, tú me puedes decir, es muy poquito. Pues sí, pues depende de la cantidad de cubrebocas que venda, porque hay gente que se ha hecho millonario vendiendo este tipo de insumos durante la pandemia. Ha hecho mucho dinero vendiendo esto, fabricando, vendiendo. Quiere decir que eso depende de la cantidad que tú muevas, ¿sí? Quiere decir que ganar dinero implica que yo recibo un beneficio durante esa transacción. Por eso, no te estoy retorciendo la información cuando te digo que el programa de recompensas esenciales te da dinero contante y sonante. Cada vez que compras con un mínimo de 50 puntos en Europa o 100 puntos en México y en otros mercados de América Latina o del mundo, se te acumula dinero en un monedero electrónico. Se te acumula un PB. Porque en Estados Unidos casi se igualan en algunos productos, la mayoría de los productos con el dólar, están muy parecidos. En el caso del euro, el PB vale un poquito menos que el euro y en el caso de México lo mismo. Pero es dinero. ¿Por qué es dinero en ese monedero electrónico? Porque tú puedes comprar dinero para comprar productos, no para comprar otra cosa, sino para comprar productos. Entonces, tenés una zona en tu oficina virtual que te va a mostrar los puntos, arriba a la izquierda, que tenés acumulados en el programa de recompensas, y a la derecha, adentro de un cuadro, te va a mostrar si tenés comisiones, o sea, si tenés créditos de dinero que hayas acumulado por comisiones. Pero sin que tú inscribas a una persona. Sin que tú registres o abras la cuenta de un nuevo miembro. Solo como cliente. Solo como usuario para usar el producto. ¿Sí? En México y Europa, tú puedes aprovechar el 24% solamente haciendo una inscripción. ¿Cierto? Entonces, esa acumulación de puntos te implica comprar productos, y esos productos serán gratis. Eso es dinero que estás ganando. Es muy importante que se lo expliques a los miembros de tu equipo, y que se lo expliques a la persona que estás incorporando. Dos. Con las promociones de PB cada mes. Las promociones son separadas del programa de recompensas. ¿Sí? El programa de recompensas es un programa para usuarios del producto. Amantes del producto. No es una condición para el negocio. ¿Sí? Y las promociones de PB de cada mes son otra oportunidad paralela, que corre paralela, pero que no está conectada una cosa con otra. Quiere decir que si tú estás en el programa de recompensas, podés solo comprar tus 50 o tus 100, y no aprovechar los regalos que vienen con las promociones. O, podés no estar en el programa de recompensas y comprar, cuando compras, cada 3 o 4 meses, aprovechar y comprar 190, 150, 300, para recibir productos gratis. En el caso del programa de recompensas, es puntos para comprar productos. Que se te acumulan en la oficina virtual, en una zona específica que se llama programa de recompensas o Essential Reward Program. Y con las promociones, el primero del mes, nosotros vamos a informarte de las promociones, las vas a ver en el grupo de Facebook, y las vas a recibir por correo electrónico a través del boletín del mercado en el que tú estés, y también en la página de Facebook del mercado en el que tú estés. Y vas a recibir productos gratis. Si esos productos son fijos, la compañía los pone. ¿Y en qué basa la compañía los productos que pone para las promociones? Si tú vas a ser un emprendedor, es muy importante que sepas esto, y te lo quiero explicar. Lo basa en la cantidad de productos que tiene en el depósito que va a poder surtir. Por ejemplo, en el mes de enero, en el programa de promociones de PB, unas mil personas hicieron la compra de 190 PB. Y ellos observaron que en el mes de diciembre hubo un número similar, en el mes de noviembre un número similar, etcétera, etcétera. Hay una proyección que realizan personas de un departamento específico, que se dedican a proyectar al futuro qué es lo que la gente va a comprar ese mes. En base a eso, se hace un cálculo de la cantidad de lavanda, limones, present time, o shampoo de lavanda y menta, que se necesitarían para surtir a todas las personas que compraran un cierto nivel. Tú, me estás siguiendo, ¿verdad? Me estás siguiendo lo que es, tiene sentido lo que yo digo, ¿verdad? Hay un depósito, necesitan saber qué pueden surtir. Los productos son productos sacados de la tierra, de plantas. Hay un proceso, hay una cosecha, hay un máximo, hay un mínimo. No hay posibilidad de que, si no le está alcanzando para entregarle a las personas que cuando llega a su casa, ellos puedan llamar por teléfono a algún lugar y decir, mira, mandame más lavanda porque calculé mal y no me alcanza. No existe esa posibilidad. O sea, la prevención se hace con seis meses de anticipación en una empresa, en la empresa de Unlimi en particular que se trabaja con cosechas, entonces hay una proyección anual y semestral. El encargado de compras de Europa, por ejemplo, tiene que pedirle a Utah que le mande cierta cantidad de productos que van a estipular, que van a ser utilizados para la venta con la proyección del año anterior y que van a ser utilizados para promociones. Quiere decir que las promociones que ustedes ven mes a mes, no se deciden una semana antes sentados en un bar tomando una Coca-Cola. Eso ya se resolvió mucho tiempo antes. Se reúne el departamento de proyecciones y de suministros y deciden qué promociones van a haber en los próximos meses. Y todo eso se pide a Utah y ya viene. ¿Tiene sentido? Lo que les estoy diciendo, ¿les hace sentido todo esto? Porque si ellos hicieran, en base a lo que les gusta a la gente, ¿por qué siempre están poniendo esos productos? Las propias líderes en los grupos de WhatsApp, les cuento, les confieso que se quejan. Sí, el mes pasado pusieron limón y hace tres meses otra vez pusieron limón. O sea, les están regalando los productos. Son gratis, llegan de regalo. Y se quejan. No sé si alguna de ustedes se reconoce en esta queja, pero les pido que hoy reflexionen acerca de eso. ¿Y por qué se repiten? Porque son los productos que tienen a disposición para entregar esa cantidad a esa cantidad enorme de gente que hace las promociones. O sea, no sé. Ah, bueno, mira, mejor la gente quiere Citrus Fresh. Mejor voy a ofrecer Citrus Fresh. Y luego, no tienes Citrus Fresh para entregar, sería un caos. Estarían mandando un papelito de disculpa, un correo electrónico, disculpen, se nos terminó Citrus Fresh. Tienen que esperar tres meses a que nos manden de Utah a Citrus Fresh. Y Utah te dice, no tengo Citrus Fresh. Y es una mezcla. Y depende de la combinación. Y espermín que lleva Citrus Fresh. No voy a tener hasta por cuatro meses. Y eso es lo que hace que se agoten los productos. ¿Me explico? Lo que hace que se agoten los productos es el hecho de que hay toda una cadena de suministro que parte de la plantación del producto, luego la cosecha, luego la producción y luego el pedido que cada encargado de almacén, en base a este estudio y proyección, y para eso la gente estudia. O sea, es una profesión esto, de proyectar y que eso se hacía mal en Europa y en México. Hubo que contratar a otras personas y por eso era que se nos terminaban los productos y por eso era que decían, pero lo pusieron en promoción el mes pasado y ahora no lo tengo para el Essential Reward. Porque son errores de la proyección de los encargados de este departamento. Espero que esto les sea sumamente útil para ser más solidarios con la compañía, más comprensivos y más agradecidos de la maravilla que son las promociones de PB cada mes. Así que si vas a recibir productos gratis, vas a recibir dinero. Tres, puedes ganar dinero extra vendiendo productos a precio público. O sea que el producto que compres con los puntos acumulados de arriba lo podés vender con 24% de recargo y además es gratis. Vas a ganar el total del dinero, no el 24%, el total. Los productos que te lleguen en las promociones, si tenés muy repetido, como cuando me dicen, ay, pero ¿para qué otra vez jengibre? ¿Para qué voy a comprar 10 PB y más para tener jengibre? ¿Para qué quiero jengibre? Tengo dos jengibres en mi casa. Porque los podés vender. Jengibre, el clavo, el limón, la meta. Son aceites maravillosos. No hay ninguno que no sea maravilloso. Puede que tú no lo hayas estudiado suficiente. Puede que tú no lo hayas utilizado lo suficiente como para valorarlo. Pero no hay ningún aceite esencial que no tenga una utilidad fabulosa. Y cuando mirás un gráfico, ves un video, decís, Guau, lo tengo acá y no lo he usado. Y tal vez sea ese aceite el que reponga tu olfato. Ese aceite el que te cure una herida que tenés en el pie hace mucho tiempo y no terminás de cerrar con nada. Nunca lo sabes. Hay que probarlos. Realmente son una maravilla de la naturaleza. Entonces, utiliza esos aceites que te llegan de regalo. Trata siempre de subirte al siguiente nivel. Porque te están regalando productos gratis. Y tú me decís, pero Lili, voy a gastar 20 PB más para que me llegue un producto que sale 10. Ah, bueno. Ahí haces tus cálculos. Ahí haces tus cálculos. Pero fíjate en esto. A ti te llega. Vos hacé de cuenta que vas a comprar 20 PB más un producto para que te llegue algo que sale 10. Ok. Me puedes decir, no me vale la pena. Correcto. Y yo te digo, si sos un emprendedor y vos sabés que tenés que tener producto en tu casa para responderle a la gente, para sortear, para regalarle a los anfitriones de las reuniones, para poner de oferta o de promoción en un taller, un curso que tú hagas. Vas a necesitar tener producto o mercadería en tu casa. Además, no una pared llena, como a veces aparecen en los videos de las diamantes de Estados Unidos. Eso es porque es diamante y porque de repente a la persona le gusta trabajar de esa forma teniendo toda esa cantidad de producto. No es necesario. Puede ser un inventario pequeño, pero algo que te permita a ti mover tu negocio de muchas maneras. Entonces, si un mes a ti te faltan 10 PB, 20 PB para ganarte algo de 10, yo te digo qué razón es esto. Tú vas a poner 20 para recibir algo que luego lo vas a poder vender a 26 o 27. ¿Sí? El 24% de 20, ¿cuánto es? 5. Te vas a poder vender a 24, 50 o a 25. ¿Ok? Entonces, tú vas a recibir un producto que estás recibiendo una energía, lo vas a poder vender ese producto a 25% más o más. El 25 es el mínimo que te pone póliza ese procedimiento. Te lo puedes vender a más. Y 3. Puedes ganar dinero extra vendiendo productos a precio público, con 24% de ganancia, a las personas que aún no están listas para comenzar con un Kiki. ¿Sí? Quiere decir que los productos que tú puedes canjear en el programa de recompensas, los puedes vender 100% de ganancia. Porque los vas a vender, ¿no? Al precio tuyo. Si lo vendieras al precio tuyo, también sería 100% de ganancia. Pero te recomiendo que lo vendas siempre al precio público. Siempre. Si tú lo recibiste gratis, es un beneficio porque estás en el programa de recompensas. Es parte del beneficio tuyo como negociante, como emprendedor, como persona de negocio, como empresario. O sea, no tenés que sentir culpa por eso. Vendelo al precio público. Eso es lo correcto. Y con las promociones de PB lo mismo. Te va a llegar un producto que no lo pagaste, que te llegó de regalo, y que lo podés vender, ¿sí? Con el 24% de ganancia. Entonces eso es ganancia, ganancia, ganancia. Y todavía no empezaste a inscribir a nadie. Todavía ni siquiera ni tu prima Margarita que te ama ha comprado su KIT. Solamente estás probando los productos y aprovechando los programas que la compañía tiene. Y eso es dinero. Bien. Y vamos al punto número 4 en donde viene el buen dinero. ¿Qué es? Puedes ganar hasta 9 comisiones y bonos por presentar a Young Living a nuevas personas. Porque acuérdate que el negocio de Young Living no es de vender. Si quieres vender, lo puedes hacer. Como te acabo de mencionar. De forma esporádica, para solucionar un problema a alguien, para facilitarle a alguna persona que viva cerca de ti, que no tenga KIT, etc. Pero, en realidad, el dinero más potente va a llegar cuando comienzas a incorporar personas. Y fíjate, como te digo, la maravilla de que las estás presentando a la compañía. Y por presentarlas a la compañía, y porque las personas se hagan clientes de Young Living, en donde tú en el medio eres un intermediario, un asesor. ¿Verdad? Tú eres un asesor independiente. Un intermediario independiente. De la misma manera que un agente de seguros con una gran agencia de seguros. Es independiente. La empresa de seguros lo capacita. Él también se capacita por su cuenta y adquiere habilidades por su cuenta para ser un mejor vendedor. Vende el seguro. En realidad, la persona no es cliente de la gente, es cliente de la empresa de seguros. Y ese agente siempre le va a estar dando un servicio para que esa persona pueda disfrutar de su seguro. O sea, de casa, de auto, de vida, de enfermedad. Esto es exactamente igual. Y también la compañía te va a pagar, no solamente porque le presentes a las personas. Mirá, Young Living, acá te presento a Marta Rodríguez. Y Marta Rodríguez, mirá Young Living, mirá Marta, qué maravillosa compañía. Y haces la conexión, ¿sí? No sé si te has dado cuenta de que esa es tu tarea. Y por ayudar a hacer lo mismo a Marta Rodríguez, por enseñarle a Marta desde el primer día, mirá, esto que hice yo contigo, mostrarte los productos y presentarte a la compañía y mostrarte cómo te haces la inscripción, hacelo tú con cuatro personas. Y vamos a ir cuadruplicando. Duplicando se dice lo que es, duplicación quiere decir repetición en Mercadeo de Red. De verdad, vamos a ir repitiendo el mismo modelo para ir creciendo en forma exponencial. Por aquí me quedo en esta cápsula de video y seguimos en otra, explicándote la posibilidad de ganar dinero cuando comienzas a presentar personas a Young Living. ¡Gracias! ¡Gracias!